Vale, ahora sí estamos grabando. Ahora sí, perfecto. Pues bien, son las 17 y 16. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A ver, yo voy mirando por acá. Voy mirando por acá la opción del chat. Estoy un poco ciego. Por acá está ya Carolina. Liliana. Está Camilo. Está Lina. Está Jaime Beck. Buenas tardes. A ver, por acá está Jaime Rodríguez. Está Martín. Lady, Pati. Muy buenas tardes a todos. Pues bien, chicos, vamos a dar inicio al espacio de hoy. Y como bien vivos en la invitación, hoy vamos a hablar un tema y vamos a sacar un espacio más que todo muy especial a todos aquellos colombianos que por alguna situación, circunstancia, dificultad también, se encuentran de manera administrativamente y regular en España y vamos a trabajar una vía para lograr adquirir esa regularización, para lograr adquirir esa regularización. Y esto es el arraigo social, ¿vale? El arraigo social es una forma extraordinaria de poder regularizar nuestra situación administrativa acá. Y entonces la invitación de hoy, chicos, es darle el mensaje de que sí es posible realmente, primero que todo, emprender y emprender sobre todo de manera planífica, de manera regular. A lo largo de estos meses, de finales del mes de mayo de este año, iniciamos este programa de fortalecimiento, un espacio brindado por el consulado de Barcelona en España, perdón, el consulado de Colombia en Barcelona, junto con el programa de Colombia nos une, nos han brindado este espacio y hemos podido tener la oportunidad de compartir con varias personas, formadores, expertos en diferentes áreas, en diferentes disciplinas. Hemos podido tener formaciones como en storytelling, formaciones en construcción de planes de financiamiento, hemos podido tener también talleres de construcción de marca, de identidad. También hemos podido tener talleres y compartir espacios sobre fortalecimiento de habilidades blandas, de potencializar o seguridad en sí mismo. También hemos podido tener talleres sobre manejo de IA, hemos tenido también temas más técnicos también como manejar diferentes herramientas o firmáticas o tecnológicas que nos ayuden en nuestro emprendimiento como lo es el manejo de redes sociales, creación de página web y ahorita la IA, el chat GPT o el GEMINI que tanto hoy por hoy nos ayuda. También hemos podido tener charlas muy, muy amenas, muy interesantes que apostan ya a valor también desde un ámbito de la experiencia, poder compartir con otros empresarios que estudian en sus diferentes etapas y que por el futuro ya gozan de una experiencia y de una estabilidad y nos han podido también compartir esos espacios. Bienvenidos. Sigo por acá saludando. Muy buenos días. Buenas tardes ya acá en España. Y entonces el día de hoy vamos a compartir también otra forma que tenemos nosotros de poder realizar nuestro emprendimiento y fuera de eso regularizar nuestra situación administrativa a través de esa actividad. Este apartado o este texto o esta definición del arraigo social lo he extraído literalmente de la página oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en donde a su vez es un compendio, una definición que la podemos extraer de la normatividad reglamentaria, que en este caso sería la ley organista 4 barra 2000 y el Real Decreto Reglamentario 557 del 2011, que muchas personas ya lo conocen. Y vamos a leerlo textualmente para después irlo desarrollando a lo largo de esta sesión. Y dicen, el arraigo social es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en España durante un periodo mínimo de tres años y cuenten. Para esa fecha cuenten con un contrato de trabajo, bien tengan vínculos familiares en España o realicen una actividad por cuenta propia y estén integrados socialmente. Como este programa especialmente, si bien es dirigido a todos los colombianos, especialmente como es un programa liderado o desarrollado por el Consulado de Colombia en la jurisdicción de Cataluña, Aragón y Andorra, pero especialmente la mayor población colombiana en estos tres localidades es acá en Cataluña. Voy a tratar de dar esta sesión dirigida a las condiciones específicas que maneja la comunidad autónoma de Cataluña. Recordemos que España la conforma con diferentes comunidades autónomas y a su vez ellas se rigen por sus propios decretos. Es decir, hay unas normativas a nivel nacional, pero ciertas normativas son también protestativas de cada comunidad autónoma, regularlas a su interior. Entonces, miremos que este texto, en este texto, nos trae varias situaciones o nos expone también otros conceptos. Si es entonces, ¿qué es un arraigo social? Definitivamente es una autorización de residencia, que es lo que muchos colombianos hoy por hoy necesitan. Necesitan regularizar su residencia, tener autorización administrativa del gobierno español y poder estar acá en España. Fíjense que hablar de residencia, porque en España actualmente también existe otra figura que es una estancia, pero la diferencia de una estancia o una residencia es que la residencia a nosotros como iberoamericanos nos va a correr el término de dos años para solicitar nuestra nacionalidad española. Entonces, este arraigo social, más que autorizar una permanencia, una estancia en España, realmente lo que nos está autorizando es una residencia. Entonces, primer requisito, no es el único, pero digamos que es el más notorio, y es que este arraigo social lo podrán solicitar personas que ya cuenten con tres años de permanencia acá en España, indistintamente de su situación, porque puede ser que en algún momento de su estancia acá en España, lo hicieron mediante algún tipo de autorización, llámese el propio visado de turista, puede ser un visado de estudiante, un visado de prácticas, un visado de intercambios, un visado de... Se me fue de esto cuando uno hace ayudas, cuando uno hace ayudas a instituciones en ánimo de lucro, y ellos te brindan estadías y esto, se me fue ahorita el nombre. ¿Trabajo social voluntario? Voluntario, muy, perfecto. Cuando venimos a hacer voluntariado, también es otra situación por la cual pudimos ingresar de manera regular a España, pero por cierta situación, motivos que en muchas ocasiones no depende de nuestra propia voluntad, perdimos nuestra permanencia, nuestra estancia o nuestra residencia administrativamente autorizada acá en España, y nos quedamos irregularmente, nos quedamos de manera irregular. Entonces, todo ese tiempo comporta para los tres años. Entonces, este arraigo social aplica para estas personas que a la fecha hayan cumplido tres años. Ahora, todos sabemos que se viene una reforma, que hay una información filtrada y que posiblemente, posiblemente, y esta vez como que sí, es que a partir del 12 de noviembre ya va a quedar aprobada la reforma a este Real Decreto 557, y este término de tres años los van a rebajar a dos años. Entonces, este arraigo social va a bajar de tres a dos años, en lo que se espera con la reforma de este reglamento de extranjería. Entonces, ¿qué nos trae también este texto? Entonces, digamos, a fecha de hoy que estamos impartiendo esta sesión, que es 30 de 31 de octubre, son tres años, ¿vale? Son tres años. Pero estar pendiente porque en dos semanas, si se aprueba el reglamento, lo más seguro, como hoy por hoy, que se expuso el borrador, es que esos tres años van a rebajar a dos. Entonces, otra característica para nosotros hacer a una vía de regularización a través de este arraigo social, es que debemos de contar la norma, dice, y este estrato dice un contrato, pero realmente es un precontrato, porque, claro, contrato como si no tenemos una documentación, si no tenemos una autorización. Técnicamente sería un precontrato. Ahora, este precontrato, la primera situación es que tengamos un precontrato, es decir, que nos contraten como empleados, como empleados. Hoy por hoy, desafortunadamente, me atrevería a decir que de un 100%, solamente un 10% de trabajadores autónomos o de empresas o empresarios o entidades están dispuestos a otorgarle un precontrato a una persona que se quiere regularizar con esta figura. ¿Por qué? Porque es que la empresa, el empresario, la entidad, tiene que dar a conocer, tiene que exponer información que es solamente del resorte de ella, como estados financieros, balances, vida laboral y demás. Entonces, muchos empresarios no están dispuestos a exponer esa información. Otra situación, ¿qué es lo que pasa? Y se encuentran que sí hay empresas, empresarios o personas que tienen capacidad de contratar a otra persona natural, física, pero resulta que el último año ha tenido desgracia con Hacienda o impuestos locales, ¿sabes? Los autónomos que tienen locales comerciales y demás, pues tienen que pagar impuestos como el impuesto de la recogida de la basura, del alumbrado, entre otros, y no pagan esos impuestos o los financian. Entonces, claro, si tú como persona que va a querer contratar a otra, estás financiando un impuesto que, entre comillas, es económico, como la basura, como la energía pública y demás para establecimientos de comercio, ¿cómo pretendes demostrar o justificar que quieres contratar a una persona? Entonces, ese balance financiero, esa vida laboral de esa empresa o de ese empresario o de esa persona física que puede contratar a otra persona física, pues no te lo van a... porque la persona no tiene capacidad económica, pero a eso tiene que dar información como el grupo familiar, ¿sabes? Si se trata de un trabajador autónomo que quiere contratarte a ti para regularizarte, pues le van a pedir como información de cómo está conformado su grupo familiar, si tiene ingresos suficientes, muchos autónomos una doble, llevan una doble... están diciendo que pagarán es muy poco y entonces ¿cómo van a sustentar qué tienen para contratar a una persona? Entonces, se los van a rechazar también esta primera opción que es tener los tres años y que una empresa o que te quiera contratar como empleado, es decir, como cuenta ajena, lo que conocemos por cuenta ajena acá en España. Otra situación que también nos trae la normativa es que tenga tres años y que tengas familiares, que tengas un vínculo familiar acá en España. Esto aplica hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad. Que tengas otro familiar extranjero acá que te quiera sustentar, claro, tiene que demostrar un sustento económico, tiene que demostrar que tiene como sostenerse el mismo, si tiene hijos o esposo, si tiene que sostener al esposo y si te quieres darte el sustento a ti para regularizar. Entonces, es de muchos no cuentan con esa posibilidad, ¿sabes? No tienen con esa posibilidad. Y fuera de eso, lo más normal. A ver, hay muchos casos, cada... yo creo que esta frase la va a repetir en esta sesión muchas veces y es que cada funcionario, cada provincia también tiene su propia interpretación de la ley. La norma. Entonces, los casos que hemos tenido nosotros de conocimiento es que un 80, un 70% te aprueban la autorización de residencia, pero no te apruean un permiso de trabajo, que es un familiar el que te está sosteniendo a ti. Entonces, no, no te apruean un permiso de trabajo. Un 20%. Sí, eso dependerá mucho de la provincia a la que tú te dirijas y fuera de eso del funcionario con el que te toque. Cada funcionario también es un universo único y por eso pues hay que hacer apelaciones, irse a juzgados y demás. La modalidad que hoy vamos a trabajar, que hoy vamos a compartir y vamos a desarrollar es el arraigo social mediante una realización de una actividad por cuenta propia. ¿Vale? Por cuenta propia. A ver si alguien se anima por acá a prender el micrófono, a compartirnos qué entienden por cuenta propia, qué entienden realizar una actividad por cuenta propia en España. Si alguien nos comparte y se anima a ver si escuchamos otra voz más amena que la mía, a ver si alguien se anima por acá a compartirnos qué es trabajar o realizar una actividad por cuenta propia acá en España. Me imagino que ser independiente, ¿no? Tener uno su propia compañía o, sí, realizar alguna obra que uno puede pasar la cuenta y se le paga una directamente y que se sostenga a uno mismo, ¿no? Es correcto, es así. Es así tal cual. Por acá entonces veamos rápidamente qué es desarrollar. Realizar una actividad por cuenta propia. Pues es como lo acaba de decir Jaime, no es otra cosa más que realizar una actividad de forma virtual, personal y directa, sin estar sujeto a las órdenes de un empleador. Es decir, toda la cuenta riesgo y autonomía financiera va por cuenta de nosotros. Tenemos una independencia a la hora de desarrollar esa actividad lucrativa. También lo conocemos como un trabajador autónomo. Realizar una actividad por cuenta propia también lo conocemos acá en España como un trabajador autónomo, o sea, que tiene autonomía. Es trabajador independiente, como lo acaba de decir Jaime. Yo creo que esta definición nos identificamos más nosotros los colombianos por este término, trabajador independiente. Hoy por hoy con los anglicismos y las nuevas eras digitales, el concepto de freelance para ciertas profesiones, ciertas actividades lucrativas, le llaman freelance. Contratista. Esta también nosotros nos sentimos muy identificados con esta palabra contratista. A ver, ¿quiénes han podido ser contratistas en su país? Bueno, todos se suponen, en teoría, acá todos somos colombianos. ¿Quién ha podido ser contratista? ¿Quién ha sido contratista de una alcaldía? Contratista de una gobernación, que son los dos grandes entes de mayor empleabilidad en el territorio colombiano a nivel nacional. Son las dos entidades por encima de entidades privadas que generan más empleo. Y la modalidad más convencional es que es que te empleen mediante un contrato de prestación de servicios como contratista, ¿cierto? A ver, ¿quién está por acá? Vale, perfecto. Yo voy a ir al chat, que no los contratos hayan escrito y no me hayan dado cuenta. Bueno, pues, la figura de autónomo económicamente dependiente. Esto es un capítulo que trae el régimen especial de autónomos. Esto es una figura que le podríamos dedicar una sesión entera a desarrollar este concepto, esta figura que trae la normativa española. Es un régimen especial. Pero les podría decir así más o menos que es como un híbrido, es como hacer un match, una fusión entre ser un trabajador autónomo y ser un empleado y hacer como una fusión. Trae conceptos de ambos sectores, de varios, de ambos regímenes. Y también es una figura poco conocida realmente. Es una figura poco conocida. Es una figura que sí se ve mucho. Es en grandes esferas económicas. Realmente las empresas grandes sí están más al día a tendencias. Tienen departamentos jurídicos, cuentan con abogados. Y sí que manejan mucho esta figura del autónomo económicamente dependiente. Pero digamos que en el nivel económico de trabajo medio o bajo, pequeño, de pequeñas cantidades, es como no son como muy conocedores de esta figura. Pero está muy bien que se la estudien realmente. Es como hacer un mix entre ser trabajador autónomo y ser un empleado. ¿Por qué? Porque en el contrato de prestación de servicios que tienes, a diferencia de un contrato de prestación de servicios de autónomo, este sí va registrado al CEP. Este contrato sí se registra al CEP. En este contrato debe estar establecida tus vacaciones. Tienes por ley derecho a 18 días de vacaciones por cada año trabajado. Mire que nosotros como trabajadores autónomos, en teoría, no tenemos vacaciones porque nosotros somos autoempleados, somos nuestros propios jefes. En cambio, esta figura del autónomo económicamente dependiente nos permite en nuestro contrato de prestación de servicios establecer el periodo de vacaciones. Y ya la norma de entrada te concede 18 días de descanso. Ahora, si tú vienes con tu contratante, con tu contratador, 22, 28 o 30 días, que es lo que normalmente se maneja en el régimen general de trabajadores, está excelente, está genial en el contrato de, por ley, debes de estipular cuál va a ser tu horario de trabajo, tu jornada laboral, que no puede ser superior a 40, que si va a ser, si va a ser de lunes a viernes o que si vas a trabajar un sábado, que si va, que cuáles van a ser los dos días de compensación de descanso, que cuál va a ser el horario, si va a ser de día, si va a ser nocturno, si va a ser jornada partida. Es tal cual como si fuese un contrato de trabajo por cuenta ajena, así debe estar preactado tu contrato mediante la figura de autónomo económicamente dependiente. Tienes derecho a vacaciones y demás, a descansos, todo. Tienes ciertas condiciones, lo cierto es que se caracteriza también porque tus ingresos, por lo menos el 75% de tus ingresos dependen de un solo contratante o solo cliente, se le puede llamar contratante o cliente, pero las personas se pueden acoger a este régimen de autónomo económicamente dependiente si tus ingresos, si tu actividad que prestas, si tu prestación de servicios es habitual para ese contratante, para ese cliente y tus ingresos, el 75% de tus ingresos dependen de este solo cliente, este solo contratante, usted puede acoger a este régimen que es bastante interesante realmente. Ahora, ¿qué otra característica tiene desarrollar una actividad por cuenta propia o ser trabajador autónomo? Pues en términos generales, pues todas, porque nosotros somos todo lo de la empresa, nosotros somos todo, nosotros somos el gerente, el de ventas, el community manager, el contador, todo. Entonces, tenemos, está dentro de nuestra obligación toda la gestión de los aspectos del negocio, impuestos, contabilidad, pero sobre todo lo más importante es que debemos de darnos de alta al RETA, que es el RETA Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Y eso no es otra cosa que estar dado de alta o inscribirse en Hacienda y Seguridad Social. En pocas palabras, es eso, ¿vale? Entonces, ya tenemos nosotros un concepto de que es realizar una actividad por cuenta propia. ¿Y por qué hago ese preámbulo? Porque la figura que vamos a tratar de desarrollar en esta sesión es el arraigo social a través de una actividad por cuenta propia. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver cuáles son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Vale, vamos a irlos desarrollando uno en uno a lo largo de este tiempo que nos queda. Y entonces, vamos a empezar por los más sencillos. ¿Qué nos dice la norma? No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, ¿vale? No ser ciudadano. Claro, ellos tienen su régimen especial. Pero realmente, si miramos las instrucciones de la Dirección General de Migraciones, realmente esto se debe interpretar. Es que no puede ser tampoco familiar de un ciudadano de la Unión Europea. Y un familiar hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Y qué es eso? El grado segundo de consanguinidad de línea directa es, yo, Miguel, pongamos este ejemplo, yo, Miguel, no puedo tener un padre o un abuelo de ciudadanía de la Unión Europea, o no puedo tener un hijo o un nieto de uno de los países que conforman la Unión Europea, ¿vale? Primero de afinidad, mi esposo, esposos, esposos, ¿vale? Mi esposo. Entonces, a ver si me ayudan con un, con un, una manito arriba, un ok, si hasta ahí vamos bien, ¿vale? Para proseguir con, con el desarrollo de la explicación de los requisitos. Quedó bien, no, bueno, no hice una retroalimentación, quedó bien el tema de que realizar una actividad económica por cuenta propia, ¿vale? Muchas gracias, muchas gracias a todos. Entonces, seguimos. Segundo requisito o condición que nos exige la normativa para poder acceder a un arraigo social mediante la actividad de cuenta propia es carecer de antecedentes penales, o sea, no tener antecedentes penales. Y estos antecedentes penales es durante los últimos cinco años inmediatamente anterior a la fecha en que pretendas tú solicitar. Esta vía de regularización, cinco años atrás, no es de contar con ningún antecedente penal. Ahora, algo, una aclaración, y vuelvo y lo digo, esto no se encuentra en la normativa como tal, ni en la ley orgánica 4 barra 2000, ni en el Real Decreto 5.57 del 2011. Y esto uno lo encuentra es o en jurisprudencia, o en doctrina, o en conceptos que dan las altas direcciones de migraciones. Entonces, ¿qué nos dice también con el tema de carecer de antecedentes penales? Es que tampoco debes de contar con algún tema de alguna sanción o multa que también conocemos policial o civil. Ejemplos. Pues, me gusta mucho la patada, me gusta mucho la fiesta, y cada fin de semana pongo mi equipo a todo volumen y no dejo dormir a los vecinos, y los vecinos me llaman la policía, y yo apago mientras que la policía viene, la policía se va, vuelvo y prendo el equipo, finalmente me colocan una multa, pero como yo soy muy parrandero, no me importa que me coloquen la multa, sino que pago los 200 euros y sigo con mi fiesta. Y eso lo hago cada dos meses, cada tres meses, y no me importa primero pagar la multa, pero hacerme mi fiesta. Resulta que esto es una sanción leve. En teoría, las sanciones, tanto civiles ni policiales, se pueden categorizar en leves, graves o gravísimas. Esto sería leve. No sería situación de que te inadmita la vía de regularización para el arraigo social, porque es una sanción leve, sin más, no es tanto penal, más bien policiva, en civil, entonces no hay ningún problema, pero es que resulta que tú tienes un historial de sanciones, porque una vez por mes, o una vez cada tres meses, tú te ganas tu sanción, tu multa por el tema de perturbación vecinal. Entonces, ahí ya sí, cuidado, ahí sí te digo, cuidado. O pasa mucho que muchas personas, muchos compatriotas, entrado el verano, el verano se vuelven locos, se vuelven locos, se vuelven locos, cambian de personalidad. Y entonces, en tantas fiestas, en tantos carnavales que se hacen, resulta que le dio por orinar en la calle, y ahí se ganó su sanción, y ahí va quedando usted con su registro de mal comportamiento. Y no son sanciones, no son antecedentes penales, son policíos o civiles. Que me encontraba yo con la bicicleta y escuchando música por mis audífonos, pues eso no está permitido. Entonces, tenga tu sanción, es una sanción leve, pero pues si ya acumulas una, dos, tres, cuatro, cinco, ojo, porque si vas con un funcionario que es muy estricto, te va a poder poner problema para poder regularizar, no solamente por el arraigo social, o cualquiera de los otros arraigos que existen, ¿vale? o que iba por la bicicleta, por el monoportín, por una acera peatonal que no es permitido, que no haya por el bicicarril, tenga su sanción. Entonces, allí también es donde nos presentamos con dificultades a la hora de solicitar una regularización, porque tenemos un historial de mal comportamiento acá en España, ¿vale? Entonces, ojo con eso, que si leemos la norma, la norma dice y habla solamente de antecedentes penales, pero en la práctica realmente la experiencia nos indica y es que también podemos presentar problemas si tenemos algún antecedente policivo o civil. No tener prohibida la entrada a España, o como así, ¿qué es esto? Resulta que yo antes de venir acá a España, yo me fui para otro país. Es que mire, por eso es bueno estas charlas, compartir estas sesiones, estos espacios, ¿por qué? Porque si tú lees la norma, la norma te dice una cosa, pero resulta que hay mil, hay instrucciones, hay conceptos, hay antecedentes o disfrutantes que te dicen otra cosa. Entonces, hay poco con eso, porque la norma de hecho se queda corta. ¿Qué nos dice qué pasa con este requisito, esta condición de no tener prohibida la entrada a España? Resulta que eso aplica para cualquier país que conforme la Unión Europea. Resulta que yo estuve en Italia, yo primero llegué a Italia y estaba de manera irregular o regular en Italia, puede ser regular y por alguna situación, yo, por mal comportamiento porque no puede haber otra situación. Yo tuve una carta de expulsión de cualquiera de esos otros países y ya no puedo estar acá, pues me voy para España, voy a trabajar a España porque acá ya no me van a trabajar porque ya tengo una orden de expulsión. Resulta que si tú tienes una orden de expulsión o de rechazo de cualquier otro país que componga la Unión Europea, pues tampoco eres apto para solicitar este arraigo. Ni este ni ningún otro arraigo realmente, chicos, que quede claro que no es porque sea el arraigo crucial, sino que también aplica para cualquier arraigo excepcional. Plazo de compromiso de no retorno a España. Resulta, chicos, que en algún momento y eso ha pasado por varios clientes así, en algún momento llegaron a España, estaban irregular y les fue mal y no tenían con qué devolverse a retornar a Colombia, entonces decidieron firmar un compromiso de retorno a su país de origen y cuando las personas firman esos compromisos normalmente lo hacen, primero, ¿por qué? Porque tienen apoyo del gobierno español en donde los primeros les hacen asesoría, les hacen acompañamiento de un grupo especializado, diverso, llámese psicólogo, trabajo social, abogados y inician un proceso de retorno a su país de origen, les subvencionan o subsidian el pasaje, el ticket de vuelta, fuera de eso les dan información y fuera de eso les dan un dinero para que tú arranques nuevamente en tu país. Entonces, si tú firmaste ese compromiso de no retorno, ese compromiso puede ser de 5, 8, 10 años, lo que hayas firmado de compromiso de no retornar a España, resulta que tú te fuiste para España, bueno, allá, por circunstancias de la vía, tuviste formas o tomaste la decisión de retornar a otra vez a España porque te dijeron que había otra opción estadística y laboral, el retorno se está sacando regularmente, pero resulta que firmaste ese permiso de no retorno, porque si aún te encuentras en esta situación de este compromiso que habías firmado previamente, pues tampoco eres apto para solicitar esta regularización excepcional como es el arraigo social, y vuelvo a lo mismo, este requisito también aplica para cualquier otro tipo de arraigo, ¿vale?, para cualquier otro tipo de arraigo, ¿vale?, entonces acá nuevamente hacemos referencia al requisito que leímos en el apartado anterior y es contar con una permanencia continua en España de tres años, ¿vale?, no, no sé fíen solamente que porque tengo el padrón y tengo el registro del padrón, a ver, lo que trato acá en esta sesión es compartir experiencias, ¿sabes?, no solamente lo que dice la normativa, la norma puede llegar a ser cuadricular, pero es, esta sesión también hace parte de compartir experiencias que se han hecho en el ejercicio de una actividad con muchos emprendedores, con muchos compatriotas que se encuentran en situación irregular y que le hemos podido acompañar a este proceso de regularización y resulta que nos hemos encontrado con solicitudes que el funcionario le dice no me basta tu padrón porque a mí nadie me garantiza que tú estuviste acá, que tú te empadronaste y que tú saliste del país, entonces, por favor, hace un requerimiento a la oficina de extranjería diciéndole aporta otro medio de prueba admitido en derecho que me demuestre que tú si permaneciste estos últimos tres años en España, no me basta el padrón, entonces, ojo, mucho cuidado, el padrón es una excelente herramienta para demostrar que permaneciste o llevas acá en España de manera continua tres años que no se fíen si ustedes el aconsejo es si ustedes han ido a cintas médicas adjunten ese certificado de atención médica que nunca he dicho que yo soy muy sano que yo soy muy fuerte que yo no padezco de ninguna salud pues te aconsejo que pide una cinta de chequeo general de protocolo general que también es bueno hacérsela y que ahí te la hagas así no te gusta ve, pídela y ve y así está a una institución de salud para que también primero pues porque es bueno hacer eso en un chequeo y segundo porque te va a servir para tu proceso de regularización ¿vale? que no me gusta leer que yo no me leo ni un libro ni mejor dicho en email no me leo ni las caricaturas de demás que son buenas no importa no importa lo que te aconsejo es ve a la biblioteca de tu jurisdicción donde estés empadronado detengas tu domicilio ve y afíliate saca tu carnet y no te quedes tampoco ahí ve por lo menos si te doy un libro cada dos meses que es que yo no leo no importa va pídelo y va a guardarlo en su casa para que no se le dañe pero es un excelente herramienta para demostrar que esto es manejo que es que no se le dañe por lo menos el proyecto de transferencia no se fíe en solamente presentar cualquier arraigo solamente que porque tienen un historial de vida en su padrón vale hemos encontrado con casos que el funcionario le está solicitando otros medios de prueba que pasa también y se lo digo porque pasó esta mañana el cliente pensó que había estado empadronado que estaba empadronado y no sabía nunca le dio por averiguar nunca le dio por convalidar por revisar de que seguía empadronado y no se dio cuenta hasta cuando yo le pedí esos historiales que de enero a noviembre del 2023 nunca tuvo confiado de que estaba empadronado en un sitio y nunca tuvo padrón entonces es otra situación para que tengan también al pendiente es un consejo pueden ustedes estar confiados de que tienen un padrón en otro lado pero por algún motivo ya no lo están entonces estar vigilando estar consultando estar viendo los reportes estar seguros de que si están empadronados vale presentar un informe de arraigo que acredite su integración social vale nos vamos a ir entonces acá ¿por qué? porque estamos especialmente en Cataluña aunque a partir del 2015 ya todas las comunidades autónomas ya lo van a implementar y es informe de integración social como estamos en Cataluña entonces para que nosotros podamos ser merecedores o tener un informe favorable porque el informe te lo dan pero te lo pueden dar desfavorable entonces debemos de contar con una formación en la lengua catalana que es la lengua oficial de acá de Cataluña y nos piden un mínimo de 90 horas normalmente las 90 horas son dos niveles el base U y el base 2 cada uno por lo regular y yo he visto en muchas localidades son de 45 horas cada nivel ahora no hay eso también lo puedes hacer mediante una escuela para adultos que está autorizada o una escuela privada que tenga registro también lo puedes hacer pero pues digamos que los ayuntamientos lo dan de forma gratuita tienen horarios de mañana horarios de tarde horarios de fin de semana tienen o lo tienen un live sincrónico lo tienen un live asincrónico entonces con los servicios sociales cuando haya cupo porque yo sé que eso se llena muy rápido pero son gratuitos lo pueden hacer vale 90 horas que nos van a pedir también para este informe de integración social es contar con una formación en el entorno o lo llamo cultura catalana sabes normalmente bueno hasta ahora son 15 horas y hay alguna persona acá que sepa que si rebajaron las horas y aumentaron las horas de este curso lo comparte pero hasta la última información que tengo son 15 horas lo cierto también es que muchos ayuntamientos lo pueden hacer en 5 o en 7 horas pero te certifican las 15 ya son metodologías que ellos tienen que también te ponen te dan cartillas para estudiar y tal y así comparten complementan esta formación otro curso que es de inserción laboral este curso de inserción laboral también lo debes de hacer y estos tres en total junto con tu empadronamiento vas a solicitar un informe de integración social o también llamado informe social es indispensable para hacer a una regularización excepcional vale por el arraigo social alguna pregunta acá con hablado hasta ahora chicos me dicen si vamos bien si proseguimos bien pueden hablar en el micrófono si tienen alguna duda o me dan una manito arriba si continuamos con la información de hoy por favor por acá una persona que me levantó una mano pero también me dio un chulito arriba me confirma si desea hacer una pregunta si se le fue el emoji equivocado vamos a compartir un rato vale Jaime muchas gracias claro que sí Jaime sabemos que tú también tienes tu compromiso los días jueves muchas gracias por compartir este rato con nosotros vale acabo de leer por acá Diana nos dice que no nos escucha bien si me confirman si si no me escuchan bien vale los chat lo estoy viendo desde mi celular entonces veo la imagen muy pequeñita para poder tener toda la presentación en la pantalla de mi ordenador y poderla desarrollar bien ya que yo soy como un poco ciego vale a ver acá vale muchas gracias ya se escuchó bien muchas gracias pues bien sigamos entonces sigamos por acá entonces vamos a ver qué otros requisitos nos están pidiendo por acá ya vimos lo del documentación que acredite la capacitación y en su caso la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de esa profesión en esta casa acá podríamos decir para el ejercicio de esa actividad lucrativa sabes de esa actividad lucrativa entonces vamos a ver que vamos a desarrollar este apartado la ley nos está pidiendo que para podemos regularizar mediante el arraigo para la formación mediante una actividad por cuenta propia porque como no tenemos una empresa que nos dé un contrato que nos dé un contrato como empleados ni tenemos un familiar que nos que demuestre un sustento económico por un año entonces nosotros vamos a pedir el arraigo social mediante la ejecución de una actividad como trabajadores autónomos como trabajadores independientes con nuestra arte oficio profesión entonces nos está diciendo que acreditemos nuestra capacitación y en su caso la cualificación profesional legalmente exigida para la profesión o para esa actividad entonces vamos a ver vamos a desarrollar eso resulta pues que existen miles de actividades muchas actividades como todo hay ciertas actividades que son muy dedicadas que requieren de una formación específica cualificada y que por ende los diferentes países en este caso España las tiene reglamentadas de carácter especial entonces claro digamos que yo tengo mi proyecto tengo mi arte oficio laboral tengo cuento con los tres años cuento con el dinero mínimo pero y soy médico y quiero montar mi consultorio médico pero resulta que no puedo porque es que no tengo mi carrera homologada entonces puedes tener y contar con todos los otros requisitos pero es que esa profesión es una profesión que es estrictamente regulada acá en España entonces si tú no tienes tu título de médico homologado y estás colegiado y demás pues no lo puedes ejercer lo mismo pasa con el veterinario estos son algunas profesiones pero están casi todas acá veterinario enfermero esto es enfermero profesional vale porque ya veremos que para ciertas auxiliares de enfermería no es necesario fisioterapeuta nutricionista dentista farmacéutico bueno podólogo terapia ocupacional las de las ingenierías casi todas hay algunas que no pero casi todas las ingenierías requieren homologación entre ellas las de minas telecomunicaciones naval agrícola eléctrico acá me faltó otro que es bueno lo que conocemos nosotros más comúnmente como un ingeniero civil que acá les hacen unas derivaciones como ingeniero de obras públicas ingeniero de caminos de carreteras como que los subdividen están los maestros maestros que son de primaria o sea la educación formal obligatoria arreglada primaria secundaria para la formación profesional y de idiomas porque de hecho acá los los institutos que brindan formación de idiomas tienen que tener un registro especial y sus docentes deben tener una formación acreditada ingenieros técnicos resulta que acá en España como que hay una subcategoría de ingenieros yo los podría asimilar también mucho a lo que es un tecnólogo en Colombia pero son casi lo mismo que esos ingenieros pero tienen en teoría que alguien me corregirá no tienen como una formación tan profunda como tal el ingeniero vale ahora este grupo de arquitectos abogados y psicólogos de acá este grupo 6 son todavía más especiales porque estas personas deben de tener el título homologado fuera de eso deben de hacer un máster habilitante y fuera de hacer esa maestra de habilitante tienen que hacer un examen de conocimientos y de admisión y fuera de eso tienen que estarse colegiados digamos que este grupo estos tres es todavía muchísimo más especial entonces claro si yo cuento con alguna de estas actividades y ya tengo mis tres años y tengo los demás requisitos pero no tengo mi actividad homologada pues no voy a poder presentar una solicitud de regularización mediante esta actividad no la puedo ejercer ahora hay cosas que uno puede dar manejo porque muchas veces como buenos emprendedores y como acá se trata de emprender nosotros podemos mirar cómo reinventarnos y cómo reciclarnos y cómo ejercer o explotar nuestras actividades de otra forma lo digo porque a ver como un ejemplo de fisioterapeuta como tal fisioterapeuta acá debe estar además debe estar homologado debe estar colegiado también pero resulta que hay unas ramas por decirlo así de las ciencias de la salud de la fisioterapeuta que en España no están reguladas o sea no hacen parte de las ciencias de la salud como otro tipo de terapias holísticas es decir por ejemplo el quiromasaje la osteopatía osteopatía que hay masajes y que acá en España que hay tantos hay así de establecimientos de comercio y no necesariamente es un fisioterapeuta son personas que de alguna u otra forma saben dar masajes saben tratar el dolor de manera holística y demás y no necesariamente son fisioterapeutas lo pueden ser pero es una forma de regularizarse mientras que le sale su homologación porque igual lo ideal es que siempre para estas profesiones tengan su homologación un veterinario que no podrá intervenir animales no podrá intervenir las especies pero todas esas profesiones tienen algo en común y es que son universitarios o sea tienen un alto perfil y pueden también explotar su profesión de otra forma pueden ser asesores pueden ser consultores de sistemas de gestión de calidad de habilitación de estándares de acreditación y demás y no necesariamente tienen que irse a la parte de su problema donde tienen que intervenir a una persona sino que pueden ejercer su profesión mediante otras habilidades alternativas y por ese proyecto por ese ejercicio de esa actividad sí que se puedan regularizar porque en estricto derecho no están ejerciendo su profesión solamente que su conocimiento y su experiencia que han podido adquirir a lo largo del ejercicio de su profesión en su país de origen que les va a servir acá para realizar otro tipo de actividades por cuenta propia actividades que no requieren homologación con validación de equivalencia pues mira está comunicador social está el ingeniero de sonidos está el profesional de marketing el programador web o de otras otras aplicaciones el analista de datos community manager SEO todas estas profesiones aplica economista administrador financiero hay muchos tipos de administradores entre ellos el financiero un contable y estas que si hay una gran cantidad de colombianos que tienen tenemos estas habilidades todas estas personas que se dedican a las reformas oficios varios limpieza lo que llaman acamanitas cuidado del auto mayor pues son ejercicios son actividades económicas que pueden desarrollar por cuenta propia acá como trabajadores autónomos y no necesitan de una profesión o una cualificación especial no necesitan tener estos títulos homologados para regularizarse mediante esta actividad ya más adelante también desarrollaremos y daremos ejemplos de cómo podemos regularizarnos a través de estas actividades que es una vía de acceso a la regularización ya con el tiempo podremos ir estudiando con el tiempo nos podemos ir formando con otras habilidades con el tiempo podremos ir homologando nuestras carreras de nuestro país de origen y ya poder ejercer propiamente nuestro ámbito pero digamos que hay muchas actividades de las cuales nosotros podemos ejercer sin necesidad de adquirir una homologación o una equivalencia ahora hay unas actividades que requieren de cierto tipo de licencias como decir yo soy panadero yo soy pastelero yo quiero montar mi local mi restaurante mi cafetería resulta que esos espacios si te van a pedir una licencia no te van a pedir una licencia a ti como tal como persona física pero si le van a pedir una licencia al establecimiento de comercio entonces claro a la hora de solicitar la regularización mediante un proyecto de una panería de una pastelería y demás les van a pedir que tu establecimiento de comercio tenga una licencia sabes que tenga salida de humos que fuente con temas higiénicos sanitarios y demás pues mira ahora resulta que todos los establecimientos de comercio de comida y demás de alimentación peluquerías bueno todos estos establecimientos de comercio que sean inferior a 750 metros cuadrados que se encuentren dentro del anexo de este decreto que es una ley que lo que promueve es disminuir el trámite del trámite y la burocracia de todos tus comerciantes de todos tus trabajadores minoristas pero resulta que ahora tú para abrir un establecimiento de estos no necesitas hacerlo no contar con grandes licencias ni demás sino que simplemente bastará con una declaración de responsabilidad o de compromiso ¿vale? con una declaración responsable o de compromiso previa ante la autoridad competente y con eso bastará es decir yo tengo mi local un establecimiento pequeño es pequeñito tiene 60 metros cuadrados 70 metros cuadrados es pequeño que yo puedo ir iniciando mi actividad laboral pero debo notificar a la administración competente en este caso normalmente es el ayuntamiento de que yo voy a iniciar una actividad allí en este establecimiento de comercio y que me comprometo a cumplir y a realizar las adecuaciones correspondientes a todo el tema que necesito para poder dar venta o atención al público pongamos el ejemplo más claro una cafetería o un restaurante que va a tener unos extintores a calle que va a tener unas vías despejadas de acceso para evacuación que va a tener la salida de humos que la cocina va a tener o pintura epóxica o va a tener baldosa que va a ser lavable es solo lo uno y lo otro que va a tener el seguro de riesgo y todo esto entonces digamos que para todos estos comercios pequeños y el restaurante la cafetería o tienda de alimentación y demás son pequeños cumplen con los requisitos que determina el anexo del decreto 19 es mucho más fácil lo que trae esta ley es una ley es como una ley antitrámites del apoyo del pequeño comerciante al minorista está muy bien que se lo lean porque realmente si tienes pensado emprender y tu emprendimiento conlleva a dar apertura a un establecimiento de comercio es excelente que te leas este decreto porque te va a facilitar la vida y te va a animar a poder iniciar con tu proyecto de trabajo ¿vale? entonces para concluir si tú te quieres regularizar mediante un proyecto que contenga o sea necesario es contar con el establecimiento de comercio pues fíjate muy bien que el establecimiento de comercio si está dentro del parámetro de este decreto y así los requisitos se te van a disminuir de manera exponencial realmente esta ley es una ley antitrámites que quita del camino no tanta tramitología burocrática para el pequeño emprendedor entonces pero tienes que tener en cuenta porque entonces acabamos entonces bueno antes de hablar allí vamos a dar un poco de ideas un poco de ideas de lo que las profesiones o cómo podríamos ejercer qué tipo de actividades tradicionales o actividades que no me exigen tener una homologación estar colegiados o tener una cualificación específica pues mire electricistas obviamente este tema de electricista hay varios niveles hay electricistas que tienen que sacar su carnet para tema básico tema intermedio temas complejos de la electricidad ojo con eso pero hay ciertas actividades que son que no requieren ninguna cualificación ¿vale? y en el peor de los casos mira tú vas y te haces un curso de cuatro o seis meses y tienes una licencia básica para ciertas actividades eléctricas entonces no es complejo chicos este es un tema de que realmente nos desfabilemos como dicen acá no sé fijamos también y también nos alevemos nosotros mismos fontaneros maestros de obra todo el tema que tenga que ver con pintura con manitas con cambiar chapas hacerle mantenimiento persianas cambiar baldosas cambiar grifos si tú al tema de el tema el tema super por si sabes manejar todo eso si sabes pintar temas de yesos de acabados en obra blanca si tú eres una persona que cuentas con todo esa arte todos esos oficios es una forma de poder presentar un proyecto y regularizar mediante esa actividad porque es una actividad que normalmente se ejerce por cuenta propia y es una forma de regularización las auxiliares de enfermería como bien dice el texto España a nivel nacional cuenta con una gran población de envejecimiento y al 2050 se estima que va a ser el tope máximo de población envejecida en España entonces hay ciertas actividades dentro del cuidado de la asistencia de los casieres diarios de la vida de estas personas o puede ser personas también con limitaciones físicas o mentales o personas por su edad su avanzada edad pues mira tú si tú ya te dedicas a eso pues es otra forma de regularizarte hay personas que lo hacen por horas tengo conocidos que van y cuidan a la día con dos gemelos a la primera hora de la mañana bañarlos a des de comer al colegio mientras que hace eso vaya ha sido en una oficina después en la tarde tiene que volver con los chicos acompañarlos a sus clases extracurriculares de natación de danza y demás y ahí compagina dos trabajos y lo hace en negro pero cuando tenga su tiempo es regularizarse con esa actividad porque ya la está haciendo o sea ya es un emprendedor ya se busca su vida por su propia cuenta entonces eso es otra opción cuidad personas también de manera autónoma también es una actividad permitida que también te puede regularizar si en caso tal de que la familia no te quiera hacer un contrato no te quiera con eso con con tú presentas un proyecto de cuidado del adulto mayor y te puede regularizar por ese medio y ya está vale de contar ya vamos a ver también los beneficios que tiene el emprendedor por los primeros dos años de inicio de su actividad que tiene varios beneficios negocios tradicionales asesores vale si tú eres así seas abogado que tú como abogado a lo largo si tú a lo largo de tu experiencia en tu país has podido alimentar y puedes presentar un proyecto de otro tipo de asesorías no tiene que ser la abogacía mira tú como explotas un economista un contador un financiero bueno las asesorías recuerden que acá no es como Colombia que el CENA es la única entidad que da formación gratuita hay muchas empresas muchas que es son demasiadas las empresas privadas que están homólogas están autorizadas para formación en nombre y representación en este caso de para Cataluña en caso del CEPE y del SOC que llaman acá son instituciones privadas pero que están homólogas y están autorizadas para formación y requieren de muchos profesionales para clases clases online para servir de tutores de apoyo de formación y mira tú lo puedes tú lo puedes hacer si eres economista contable si eres abogado que eres un peluquero y demás que quiero adelantar pero bueno le voy a dar otro ejemplo o lo voy a dejar más bien para adelante espere que termine otro tema vale lo voy a dejar para adelante hablemos de requisitos vale plan de negocios vamos a evacuar el plan de negocios y vamos a entonces ya hablar sobre experiencias sobre temas prácticos de cómo realmente llegar a obtener una regularización a través del arraigo social y un trabajo por cuenta porque es decir como trabajador autóctomo como trabajador independiente entonces vamos a hablar de un plan de negocio a ver yo miro quien nos acompaña por acá a ver por acá a ver Viviana buena tarde acá está Diana Pellares Rafael Rodríguez José Luis Lili Plaza Lorena a ver quien se anima quien se anima a decirme que es un plan de negocio chicos tienen un plan de negocio ustedes se anima alguien a decirme que es un plan de negocio el plan de negocio lo que vamos a empezar a ver es el fundamento es realmente en lo que gira el éxito de esto depende el éxito de que te autoricen y te pueda regularizar mediante un arraigo social de trabajo por cuenta del plan de negocio de la forma que tú tengas o tengas estructurado tu plan de negocio es el 80% del éxito de que te autoricen tu regularización acá en España bien los veo muy cargados chicos vamos vamos a seguir no profe como usted pone planteando el plan de negocio es la estructura de ingresos gastos costos plan financiero marketing el tema estructurado de cómo cómo va a desarrollar la idea de negocio y cómo va a ser su estructura el estudio mercado todas esas situaciones que van a permitir que se cree ese plan de negocio para poder operar como como pequeño comerciante es correcto jeselín muchas gracias muy amable claro que sí yo les voy a a compartir a ver no es tema no es tema de esta charla de hoy porque realmente acá lo que estamos tratando es de mirar cómo nos podemos regularizar pero más sin embargo como no tenemos todavía tiempo vamos a compartir hacer una retroalimentación porque recordemos para los que van a poder ver también esta sesión ya grabada la que hemos contado de esta sesión también en nuestro canal de youtube y demás para que llegue a muchas personas que ya cuentan que se encuentran administrativamente regular acá en España y tienen todas las condiciones para acceder a su regularización mediante esta figura de trabajo por cuenta propia como trabajador autónomo es recuerden que estamos hablando acá es cómo regularizarnos como un trabajador autónomo mediante una actividad por cuenta propia entonces resulta que el plan de esta fundamental para cualquier emprendimiento les voy a hablar de tres cuatro conceptos ligeramente realmente para hacer un recordatorio sin embargo la invitación es que vean todas las clases anteriores que se han estado dando desde el mes de mayo donde hemos podido hablar de storytelling plan financiero empoderamiento personal plan de operaciones marketing digital herramientas de IA de campus y demás que todos estos fundamentos son muy buenos y que aportan al emprendimiento porque es que hoy por hoy en un mundo tan competitivo no basta solamente con hacer un excelente producto nosotros tenemos que apoyar ya de otras habilidades más transversales que nos permitan vender es que realmente el objetivo es llegar a la venta ¿sabes? entonces ¿por dónde podríamos nosotros empezar para tener un muy buen plan de negocios? es ¿quién? es preguntarnos ¿quién? ¿quién? pero ¿quién? ¿qué? o sea es que ¿quién? es decir ¿quién va a ser nuestro público? ¿cuál es ese cliente objetivo de nosotros? ¿cuál es? ¿a quién nosotros nos queremos dirigir? o sea ¿cuál es la persona a la que tú te vas a dirigir? ¿cuál es tu target? no me gusta manejar muchos esos términos anglosajones pero digamos que se ve mucho en este ámbito pero a ver esta estructura que les traigo acá y que les quiero compartir no es la palabra de Dios simplemente la comparto tampoco es mía la extraje y la quise compartir especialmente para el día de hoy para esta sesión pero parte de un experto con lo cual yo compagino con lo cual estoy de acuerdo y por eso hoy se las quiero traer acá y compartírselas entonces para nosotros poder definir nuestro plan de negocios primero debemos de pensar en quién es el cliente cuál es el objetivo ¿vale? claro porque es que tú dirás es que yo quiero yo vendo ropa o yo vendo empanadas y mi público es todo el mundo o sea todo el mundo se viste todo el mundo tiene que usar ropa y todo el mundo come y las empanadas son de becas y le gustan a todo el mundo pues no digamos que yo tengo que definir quién es ese cliente o sea va a ser una mamá va a ser un papá va a ser un abuelo va a ser un adolescente o va a ser una mamá que tenga dos hijos una mamá que tenga dos hijos y que los hijos sean de entre dos y cuatro años ¿por qué? ¿por qué me voy a dirigir a esa persona? entonces una vez yo tenga identificado la persona va a venir muy de la mano con este otro aspecto que es el problema o sea necesito esto esto es un match esto tiene que ir como una simbiosis estos dos aspectos de manera paralela ¿por qué? porque una vez tenga yo identificado el objetivo de mi nicho de mi target de mi cliente ideal y yo tengo que identificar qué problema tiene o sea o qué problemas hay en mi entorno o lo puedo hacer de manera paralela o sea tengo que mirar qué sucede en mi comunidad en mi localidad donde yo me muevo donde yo puedo tener alcance para dirigirme a ofrecer mi producto o mi servicio entonces de manera paralela yo tengo que mirar es que en esta comunidad en esta localidad en esta jurisdicción hay personas de tales y tales edades se caracterizan por ser parejas por ser familias o se caracterizan por ser una zona de estudiantes de profesión de actos profesionales solteros o con ciertas características gustos costumbres culturas religiones y demás y entonces ¿qué problema tiene esta persona? entonces resulta que pongamos un ejemplo resulta entonces que yo ya identifiqué que a las personas que yo por mis condiciones por mis recursos y por mi producto por mi servicio yo me voy a dirigir pongamos el ejemplo a la mamá de 45 años que tiene unos hijos entre los dos hijos y los ocho años y el problema de ella es que los hijos se ensucian mucho los hijos se ensucian mucho entonces ese es el problema de ella entonces yo que solución entonces ya vamos acá entonces yo ¿qué solución le voy a ofrecer a esa mamá? ya identifiqué a mi cliente ya dije que es una mamá o un papá de más o menos 45 años y que tengan uno o dos hijos entre estas edades para este ejemplo de dos a cuatro años identifiqué estos problemas que la mamá sufre mucho porque los niños se ensucian entonces para seguir en este ejemplo yo yo le voy a brindar una solución yo vendo detergentes vuelvo y le digo esto es un ejemplo que he extraído de otra persona que me simpatice mucho con con esa analogía y las quiero hoy compartir a ustedes entonces ¿qué solución le voy a dar? pues yo resulta que yo vendo detergentes entonces yo como proveedor de detergente yo identifiqué a mi cliente identifiqué su problema entonces ¿yo qué le voy a ofrecer a esa persona? ¿una solución funcional o una solución emocional? a ver empecemos que es una solución funcional resulta que la mamá necesita lavar la ropa de esos niños porque si no lava la ropa de esos niños pues eso le va a traer infecciones de bacterias les va a traer problemas a la salud a sus hijos y la mamá le va a dar un yello y la mamá se va a sentir mal si no es atenta con sus hijos y si permanentemente no les está lavando la ropa para que sus hijos estén asedados y no contraigan una enfermedad por infección por suciedad por descuido entonces si tú le vendes ese detergente tú le estás vendiendo una solución funcional a esa mamá porque le vas a solucionar el problema de limpiar de lavar la ropa y fuera de eso le estás dando una función funcional porque tu detergente rinde rinde demasiado rinde demasiado y porque el envase de tu detergente tiene como logo como publicidad tiene una mamá de alrededor de cuarenta años con sus hijos y flores por ahí y flores por allá y la mamá y con sus hijos con su ropa limpia entonces tú le estás vendiendo acá una solución funcional pero resulta que a esa mamá tú también le puedes vender una solución emocional porque es que tú tienes hoy por hoy tú tienes que ser muy competitivo tú le tienes que vender cuál es la solución emocional en este caso para esa mamá que tiene esos hijos que se ensucian y que necesita lavar esa ropa pero resulta que la mamá necesita sentirse orgullosa orgullosa de que de varias cosas necesita sentirse orgullosa de que sus hijos siempre se vean impecables que siempre se vean muy bien presentados que vuelan rico y fuera de eso se debe sentir orgullosa porque otras personas les digan tú siempre tienes a tus hijos bien presentados como huelen de bien tus hijos son sanos y eso es lo que tú también le tienes que vender a esa persona no solamente venderle una solución un servicio funcional sino que hoy por hoy tú tienes que vender soluciones emocionales claro es que tú tú únicamente no te puedes encerrar a decirle a la persona venga te vendo este quita mancha no usted tiene que mejor dicho venderle una solución emocional a esa familia pongamos otro ejemplo yo vendo comida voy a poner dos ejemplos que va de las empanadas o un caso que tuve con una pequeña charla que tuve con unas emprendedoras de Cataluña que venden ropa interior yo les decía a ellas y yo digamos que profesión soy abogado pero los últimos años me he dedicado a todo el estudio del tema del emprendimiento y sigo estudiando actualmente estudio y he podido enriquecerme con muchos muchos emprendedores con los cuales he podido compartir y claro yo le decía a las chicas es que tu ropa interior no la ves de vender solamente como la vende o sea tú tienes que vender una experiencia tú no tienes que vender un panty ni un brasier tú tienes que vender una experiencia tú tienes que mirar la bolsa en que lo estás dando tú no puedes seguir vendiendo en esa bolsa tú tienes que crearte un packaging tienes que crear una marca tienes que crear una identidad le puedes meter virutas de colores le puedes amarrar un bombón una banana y para eso dulces bien bonitos te puedes ir para un mercado de feria de año y mirarte qué dulces exóticos hay y comprar los dulces porque los que salen más baratos y cuando vayas a entregar tu tu dúo de panty y brasier pero lo vendes con una experiencia se lo vendes al al esposo para que el esposo se lo pase a su esposa o su pareja y no le entregué una ropa así insípida sino que le entregué una experiencia que la persona se sienta especial le puedes hacer unas tarjetas explicando la historia de confección de esta tela que se hace así que se hace así que se hace por tal personas que se hace de manera artesanal cada prenda o sea con tal lo que llamamos storytelling o sea tienes que vender la experiencia la de las empanadas qué función o qué solución estás vendiendo tú con una empanada tú con una empanada qué qué crees qué solución podrías tú darle a la persona una solución funcional o una solución emocional realmente le puedes brindar las dos porque es que no todas las personas comen por hambre no todas las personas comen con hambre las personas comen las personas hoy por hoy también comen es porque hay bien con la mujer porque hay bien con los hijos sabes entonces tú necesitas también venderle una experiencia a la obra de los perros llevador a Calamitana tú necesitas también brindar una experiencia gastronómica pueden ser la hamburguesa más deliciosa la pizza más deliciosa puede ser la empanada más deliciosa pero si está mal presentada si los envases de la salsa son incómodos si cuando tú le entregaste todo estaba chorreado si la servilleta o sea tú tienes que hacer sentir la persona especial la persona tiene que sentirse especial las personas no siempre comen porque tienen hambre comen porque quieren tener una experiencia porque quieren tomarse una foto una selfie entonces hoy por hoy siempre he tratado de vender soluciones también emocionales porque ustedes creen que la marca Roles vende una solución funcional ustedes creen que Roles vende una solución funcional o sea tú crees que los relojes de Roles dan una que vale pongamos un ejemplo podrán haber muchísimo más caros pero ustedes creen que la empresa Roles vende un reloj en 10.000 20.000 euros porque da la hora más exacta que mi celular que vale 150 euros a mi celular vale 150 euros en una hora digital asociada a internet en una hora digital tú crees que el reloj Roles da una hora que vale 10.000 20.000 euros da la hora más exacta que ese celular que vale 150 euros ¿cierto? ¿por qué no? el Roles no está vendiendo una solución funcional Roles lo que está vendiendo es una solución emocional porque la gente necesita sentirse poderosa porque la gente necesita tener presencia estatus vender una imagen entonces Roles vende es una solución emocional no una solución funcional y eso nos lleva ya al punto diferenciador tenemos hoy pobre tenemos que tener un valor agregado ¿qué valor agregado va a tener nuestro producto nuestro servicio que nos salga a distinguir de las más competencias porque claro si nosotros no vamos a tener ese punto diferenciador ese valor agregado eso que nos va a distinguir a la hora de ofrecer ese producto y ese servicio es entonces donde empezamos a nosotros a competir con precios entonces que le regalo un 20% que le regalo un 30% que le regalo un 50% y entonces empiezo a vender a vender barato porque como no tengo un punto diferenciador no tengo un valor agregado que ofrecer a mi cliente mi producto y mi servicio entonces empiezo a rebajar a rebajar el valor de mi trabajo esto a mi modo de ver es lo que nos va a llevar a tener una buena viabilidad de nuestro plan de negocio ahora esto es una parte digamos que es una parte más ideológica de lo que debemos de nosotros tener en cuenta a la hora de emprender una actividad por cuenta propia pero ahora lo que les voy a compartir es un esquema de lo mínimo que debe de contar con lo que debe de contar nuestro plan de negocios para efectos de presentarnos ante una autoridad administrativa en este caso una autoridad de extranjería en España para obtener nuestro permiso de residencia y de trabajo por cuenta propia como trabajadores autónomos entonces nuestro plan de empresa por lo menos uno dos tres cuatro cinco va a tener estos cinco aspectos estas cinco sesiones estos cinco apartados nuestra idea nuestro proyecto nuestro plan de negocio de actividad económica va a tener que tener esto presentación del equipo promotor pues en este caso como somos trabajadores autónomos como somos autoempleados pues acá vamos a hacer una descripción de nosotros entonces ¿quién es Miguel? ¿qué estudios tienes? ¿qué formación tienes? no importa si es de tu país de origen no interesa ¿qué experiencia laboral? ¿qué pasa que nosotros podemos ser profesionales en un área pero nuestra experiencia laboral nos ha podido desarrollar nos hemos podido desarrollar en diferentes ámbitos y muy importante en este apartado ¿qué habilidades tengo? porque claro es que la formación más la experiencia laboral me ha permitido a mí tener unas o desarrollar más bien unas habilidades que pueden ser excepcionales entonces yo tengo que informarle eso a la administración de extranjería porque esta administración no me conoce a mí yo tengo que hacer una es como una carta de presentación la que debo hacer ¿sabes? y fuera de eso como estamos hablando de un riesgo social pues también puedo colocar algo particular mío ¿por qué no? si soy desplazado de la violencia sabemos que hay muchas personas que son desplazadas por la violencia que no obtuvieron una protección internacional o un asilo y que desafortunadamente están acá o se quedaron acá de manera irregular pero eso está bien también contarlo porque hace parte de ti y hace parte de todo lo que te has podido hoy por hoy vivir y te ha podido fortalecer o sea acá vamos a presentar pero más que todo vamos a hacer hincapié en tu formación y en tu experiencia laboral vamos a hacer una descripción de la empresa ¿sí? de la empresa y de los aspectos legales entonces por poner un ejemplo y la mayoría como estamos hablando es de regularización que vamos a colocar acá es que vamos a hacer que la actividad va a ser mediante la figura del trabajador autónomo yo creo que la mayoría vamos a empezar mediante esa figura pocos los hay los conozco que de entrada pueden iniciar con una figura que es la más común que se maneja acá en España que es la SL la sociedad limitada pero por lo general empezamos como trabajadores como personas físicas naturales como trabajadores autónomos entonces vamos a decir que nuestra actividad va a ser mediante esa figura vamos a decir cuáles van a ser nuestras responsabilidades que al principio las vimos que es el tema del IVA del FF ya mi contabilidad de pagar mi seguridad social pero también vamos a describir la empresa entonces qué servicios o qué productos nosotros vamos a desarrollar entonces voy a hacer velas o soy un community manager o soy un profesional en marketing y voy a mostrar mi consultoría digital en marketing en publicidad en diseño en gestión SEO qué es describir qué productos o qué servicios voy a ofrecer ¿sabes? y la estructura legal que va a tener esa actividad ¿vale? plan de marketing claro voy a decir entonces cómo voy a vender yo voy a tener un establecimiento de comercio o no es necesario voy a tener redes sociales voy a tener un whatsapp o signes voy a tener una página web me voy a inscribir a plataformas especializadas porque sabemos que acá en España hay plataformas especializadas para niñeras cuidadoras de niños hay plataformas especializadas para ofrecerte para servicios de cuidado del adulto mayor hay plataformas especializadas y hay unas pardas y otras gratuitas donde tú te inscribes para hacer temas de manitas de reforma 24 horas las hay son muy buenas está Wallapop Wallapop de hecho tengo un cliente que me dice que bueno no sé si esté aquí conectado me corregirá si el 80 el 90% de sus clientes los consigue por Wallapop le va muy bien trabajar por esta plataforma se dedica a las reformas le va genial poner su trabajo por allí le va muy bien por allí consigue la gran cantidad de sus clientes entonces cómo vamos a decir que nosotros vamos a vender vale si vamos a contratar una una empresa de marketing que nos mueva todo el tema va a ser mensual que vamos a hacer plan de operaciones pues a ver acá podemos decir cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad paso a paso entonces un restaurante entonces dónde voy a comprar yo los insumos cuáles van a ser mis proveedores dónde voy yo a comprar si voy a comprar al Mercadona si voy a comprar al Market o a la tienda de barrio o voy a ir a la plaza de Mercado Central cuál va a ser mi proveedor mi proveedor de café si tengo cafetería de cerveza va a ser en barril en botella entonces vamos a explicar vamos a explicar dónde cómo los voy a almacenar cuál va a ser el proceso de almacenaje cuál va a ser el proceso de producción de conservación cómo va a ser el proceso de venta al público si voy a tener plataforma Globo si voy a tener Justi Uber Eats si voy a tener una aplicación especial si dentro de mi página voy a poder atender si cómo lo voy a presentar si va a ser el servicio a la mesa si va a ser solamente domicilios cómo voy yo a desarrollar o a prestar mi producto mi servicio voy a enviar a domicilio voy a tener domicilio propio domicilio lo voy a hacer yo o voy a subcontratar a una persona que me haga domicilio en una bicicleta en una moto o según el producto voy a contratar con una oficina de correo si cada periódico yo mi móvil lo llevo a un punto de correo y el correo se le entrega a la puerta de la casa al cliente final cuál van a ser ese paso a paso esas operaciones que yo voy a a desarrollar en mi en mi idea de negocio y finalmente el plan financiero plan económico acá a grosso modo lo que vamos nosotros a decir es primero cuánto me va a costar desarrollar mi emprendimiento y acá vamos a hablar porque eso es un plan de negocios para efectos de regularización sabemos que tenemos una condición especial que no poseemos el capital más alto puede que sí puede que no he tenido conozco personas que se encuentran en situaciones irregular que trabajan en B y que tienen 20 mil 30 mil 50 mil euros ahorrados porque han sido muy viciosos porque les ha ido bien trabajando en B han ahorrado ni invertido pues han sabido trabajar pero como se quieren regularizar ahorita entonces bueno qué voy a decir en mi plan financiero cuánto me cuesta a mí bueno si soy yo si yo soy entonces acá chicos nos vamos a este último requisito soporte económico y una vez vamos a evacuar esta condición muchos se estarán preguntando bueno y qué plata me van a pedir a mí para yo desarrollar mi actividad de trabajo mi actividad lucrativa qué me van a pedir yo cuánto dinero me van a pedir a mí para yo regularizar esto vamos de la mano con lo que vamos a decir acá nuestro plan financiero entonces acá es donde nosotros tenemos que ser óptimos ser prácticos ser estratégicos si no contamos con un gran capital me explico si yo soy un profesional de todas estas áreas digitales si soy comunicador social si soy profesional en marketing en SEO ingeniero de sistemas ya me ayudarán tantas profesiones hoy que hay que se especializan en cada área y que cada área finalmente componen lo que nos el civil el día a tiempo nos vemos como marketing pero que realmente es un engranaje de una rama de profesionales diseñador público bueno ilustrador entonces yo qué voy a decir o sea yo no yo si no cuento con muchos recursos yo no voy a decir que voy a tener un local que el local va a estar en plena vía del mar o en plena vía gran vía de madrid en plaza cataluña porque cuánto me vale un arriendo allí yo qué voy a decir mira yo tengo un precontrato o un contrato de co-working por dos horas tres cuatro ocho horas al día me vale 60 euros 100 euros al mes bueno ahora dependiendo de la localidad y el co-working hay unos co-working muy lujosos que valen mucho más económicos y yo que voy a decir mira yo tengo un co-working el co-working me ofrece una mesa de trabajo me ofrece internet voy a poder atender a mis clientes yo ya tengo mi computador y por mi arte por mi oficio por mi profesión yo no necesito más porque estoy viendo servicios que son lentamente virtuales entonces con un co-working me viene bien entonces con todo poder demostrar pues bueno si puedes demostrar lo más que puedas si tienes dos tres mil si tienes cuatro mil si tienes cinco mil pues bienvenido para que quede mejor presentado tu plan de negocio ahora por último recursos si tienes mil euros pues presentas tu plan de negocios con mil euros ¿por qué? porque con mil euros voy a decir que voy a pagar el dominio de mi página web que voy a hacer el mantenimiento que el transporte porque va a tocar que hay uno que otro transporte que la recarga del teléfono que 10 euros mensuales que en mi plan de internet no tengo co-working o la mensualidad del co-working entonces con ese mil dos mil euros vamos a justificar nuestro plan financiero pero bueno y les digo chicos si tienen la posibilidad de conseguirse dos mil tres mil cuatro mil euros lo más que puedan demostrar pues bienvenido ahora resulta que yo soy cuidadora de adultos mayores no tengo una formación especial no importa es que es una profesión una actividad que no necesita una cualificación específica usted la puede ejercer diferente de la enfermera o la auxilidad de la enfermería que trabajan en la clínica pero si tú te dedicas al cuidado del adulto mayor si tú te dedicas a la limpieza de viviendas de establecimientos de portales o a otro tipo de lavados de muebles de demás pues tú realmente qué necesitas tú con un mínimo puedes sostener esa profesión porque qué necesitas demostrar pues que tienes cualquier par de euros para comprarte unos uniformes para comprarte un book de primeros auxilios para el transporte tuyo para la recarga del celular porque por dónde vas a atender tú tus clientes si no tienes internet te puedes regularizar con mil mil quinientos euros ahora vuelvo y le digo si tienes formas de conseguirte tres mil cuatro mil euros para que tu plan financiero quede más sustentado pues bienvenido mucho mejor mucho mejor porque así vas a poder estructurar y fortalecer más tu plan financiero ahora que en la práctica tú sepas hacer un buen uso de tus recursos y no necesites ni los tres mil ni los cuatro mil sino con quinientos o cientos de euros tú te empiezas y te vas vendiendo pues bienvenido excelente eso ya es un tema en parte ya es un tema del uso de tus recursos pero ya en teoría en papel si tú puedes demostrar que tienes más demuéstralos demuéstralos si tienes una persona que te preste algún dinero que te va a ayudar para iniciar tu actividad y puedes demostrar que tienes más dinero hazlo ya en la práctica tú haces un buen uso de tus recursos y ya no los utilizarán no porque tú en tu plan financiero dices que necesitas diez mil euros en la práctica tú te tengas que gastar los diez mil euros no es que son previsiones ¿sabes? que queda mejor visto ante la administración que tú cuentes con una mayor cantidad de dinero sí que en la práctica tú ya puedes hacer un mejor uso de tus recursos y no disponer de todos excelente felicitaciones por ti la verdad pero para cerrar este capítulo ¿qué dinero nos piden a nosotros para poder regularizar para poder presentar ese proyecto de ejecutar esa actividad económica la norma no nos trae ningún ningún mínimo un monto mínimo ninguno ¿por qué? porque es que el monto que tú vas a tener que demostrar es el monto que sea viable para la ejecución de tu proyecto de tu idea de negocio de tu idea de actividad de cómo tú vas a poder producir o vender un producto o un servicio entonces claro el que quiere regularizarse montando una panadería pues tendrá que demostrar con qué va a montar la panadería el que quiere ejercer como profesional del marketing digital o analista o sea pues tendrá que demostrar un mínimo prudente para esto que será muchísimo más o menos que el que quiere montar una panadería ahora resulta que yo sé como el ejemplo del cuidado de los adultos mayores la impresión es mínima porque realmente en las prácticas que no necesita ninguna gran cantidad de dinero para iniciar esa actividad por cuenta propia y acá abunda el trabajo para el cuidado del adulto mayor ¿ven? para hacer limpiezas también que ya tengo mi máquina para limpiar que tengo mi detergente que tengo mi esponja que tengo mis cepillos que tengo mi aspiradora que tienes excelente ya tienes un gas tienes un montaje inicial que que yo sé hacer manicura tienes dos opciones tienes tres opciones yo sé hacer manicura pintar uñas hacer cejas tienes tres opciones presentas un plan de negocio donde vas a hacer tu trabajo al domicilio presentas un plan de negocio donde tú vas a decir que tú vas a arrendar un local y tienes que demostrar con qué dinero vas a arrendar el local o vas a decir que vas a subarrendar un local o un espacio o ahorita está muy de moda en Barcelona en Ciudades Grandes el co-working también de centros estéticos hacen el co-working hay personas empresarios emprendedoras que abren un local grandísimo con 15 20 estaciones tanto de peluqueos como de chicos o chicas que hacen cejas o que hacen uñas y subalquilan los espacios tú haces un contrato de subalquilar de subalquilar el espacio lo puedes subalquilar por mes o por hora o por agenda ¿sabes? ya existen ya existen también co-working para estas actividades es tu plan de negocios tienes esas tres opciones o lo haces a domicilio o haces un co-working de centros estéticos o alquilas un espacio en un centro estético o tú mismo vas a arrendar tu local y te mostro que voy a arrendar mire que hay muchas formas ¿sabes? el tema es ser recursivo ser recursivo y y emprender porque es que eso trata de emprender yo para emprender no puedo pretender tener cien mil euros en el bolsillo para poder emprender yo tengo que emprender con lo que tengo entonces tengo que mirar de forma viable coherente y legal según la actividad que voy a ejercer si la tengo que hacer sí o no con establecimiento de comercio hay actividades que definitivamente tienes que tener un establecimiento de comercio ahora ahora lo que le digo estamos en más que todo para Barcelona sabemos es Cataluña hay muchos pueblos pero en Barcelona existe el tema de las cocinas ocultas ¿sabes? hay empresas o empresarios hay grupos empresariales que se dedican a tomar a comprar o tomar en arriendo un local gigante o una bodega gigante y lo que hacen es montar muchísimas estaciones de cocina muchísimas con todo lo que te hacen es alquilarte la cocina por horas si tú te montas un producto de comidas para regularizarte y tú presentas un contrato en una cocina de estas no tienes que tener tu local porque ese coworking de cocina ya cuenta con toda la reglamentación legal para hacer productos de alimentación de consumo humano ya no tienes que tener un local conozco personalmente conozco dos personas que trabajan así personalmente las conozco y les va súper bien súper bien solamente trabajan de 8 a 12 de la noche trabajan de 8 a 12 de la noche lo que hagan en las 4 horas y fuera de eso solamente trabajan jueves viernes y sábados mediante cocina oculta en Barcelona y solamente hamburguesería el domicilio lo contratan con plataformas tienen convenio con Globo y y ya así entonces no tienen empleado porque ellos lo que ellos cocinen en esas 4 horas se ahorita solamente en el hamburguesería de esa tiene su logro su marca por plataformas y solamente trabaja pues viernes y sábado de 8 a 12 de la noche no le basta con más lo que para ser gente que es muy filosa que se mueve y sabe cómo buscársela para retirar quizá no necesitas un establecimiento de comercio necesitas tú investigar mirar tu mercado gestionar y mirar qué recursos tienes a la mano vale entonces qué dinero necesito dependerá de tu actividad de la actividad que tú quieras proponerle a la administración en este caso de extranjería para tu regularización y ese monto ese plante económico ese respaldo financiero debe ser coherente con tu actividad no puedo decir que voy a montar una panadería con mil euros cuánto me vale el personal cuánto me vale el alquiler cuánto me vale la maquinaria o el traspaso si voy a hacer un traspaso un traspaso no te lo van a hacer mil euros entonces tiene que ser coherente el saldo económico el soporte económico que vas a demostrar con tu proyecto que pretendes ejercer y que pretendes demostrar a la administración ahora fíjense bien que en este requisito nos hablan de un informe de viabilidad informe de viabilidad resulta que este informe de viabilidad en España existen cinco autoridades que están legalmente autorizadas para evaluar tu plan de negocio hay cinco cinco autoridades actualmente mediante convenio firmado por decreto real que las habilita para evaluar tu plan de negocios y decir si tu plan de negocio es viable o no es viable y cuáles son estas entidades y evaluadores autorizadas pues está la federación nacional de asociaciones de empresarios y trabajadores autónomos conocidos más conocidos como ata la unión profesional de trabajadores autónomos la confederación intersectorial de autónomos del estado español ciae organización profesionales autónomas opa y la unión de asociaciones trabajadores autónomos y emprendedores o ata tú tu informe de viabilidad perdón tu informe o tu plan de negocio más bien tu plan de negocio tu plan de empresa tu proyecto mediante cual tú de manera estructurada estás diciendo a la administración pública en este caso la oficina de extranjería que tú te vas a regularizar que vas a solicitar un arraigo social mediante el ejercicio de esta actividad lucrativa por cuenta propia como trabajador autónomo tú lo vas a presentar ante cualquiera de estas cinco entidades es muy sencillo es por internet hay ciertos formularios hay ya digamos que en este espacio no nos da pero en términos generales haces la presentación son unos formularios y presentas tu plan de empresa con los anechos con los con todo con lo que puedas tú soportar y respaldar tu plan de negocio es tu plan de empresa no presentas alguna de estas cinco entidades y estas cinco entidades son las autorizadas para rendir un informe si es viable o no es viable normalmente por lo general estas entidades tardan entre unos 20 y 25 días en darte el informe no tardan mucho hemos tenido casos que hasta en una semana nos dan el informe de la semana y media es realmente es muy muy rápido muy rápido estamos hablando de un promedio de 20 días en el que te dan te contestan y te dan el informe y diría ah yo sé que vale una tasa todos tienen tasas diferentes una puede cobrar 50 100 euros 150 260 euros ya pues a donde tú quieras presentarla donde tú quieras presentarla realmente a título personal hemos tenido muy buena experiencia con la alta y con la guata hemos tenido muy buena experiencia con ellos y una vez tú obtengas tu informe de viabilidad de ellos una vez obtengas tu informe de viabilidad pues tú junto con con todos los demás requisitos bueno pasaporte son cosas obvias pasaporte padrón el informe de arraigo social tu plan de negocios con el informe de viabilidad pues haces tu solicitud y para hacer la solicitud ¿qué necesitamos? ya ante la oficina de extranjería pues diligenciar el formulario LX10 pagar la tasa modelo 790 código 52 para autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales hay que pagar esta tasa porque hay que llenar este formulario junto con nuestro plan de negocio nuestro informe de viabilidad nuestro informe de arraigo social pasaportes antecedentes penales todos los requisitos que vimos anteriormente y una vez nos den el favorable nos den la resolución favorable de que nos han concedido nuestra autorización de residencia excepcional y trabajo por cuenta propia vamos a tener una obligación de luchar a partir de ahí a partir de que tengamos nosotros nuestra autorización ¿y cuáles son? las vimos al principio básicamente es darnos de alta en el RETA que es el régimen especial de trabajadores autónomos que no es otra cosa que estar inscritos y estar implementados de alta en la seguridad social y en la hacienda cumplir con nuestras obligaciones trimestrales de declarar recuerden para los que están acá de los que van a ver este video ya dividido que declarar renta no es igual a hacer contribución no es lo mismo tenemos la obligación de declarar que entre meses no vendimos nada pues declaremos que no se vendió nada no hay que contribuir nada ¿vale? y una vez nosotros tengamos o estemos dados de alta seguridad social y en hacienda pues tendremos que sacar y solicitar cita para la expedición de la tarjeta de identificación del extranjero más conocida como la TIE como la TIE ¿por qué? porque ya nos están dando autorización de residencia permanencia residencia acá en España mayor a seis meses entonces estamos obligados a sacar nuestra TIE esa autorización inicial nos la dará por un año por un año al momento de renovar nos la renovarán por dos años pero como nosotros vamos a ser bien juiciosos bien juiciosos al día uno al día uno que nosotros nos demos de alta en el régimen de seguridad social y la hacienda nos va a correr el término para de los dos años para solicitar nuestra nacionalidad española así que si somos bien juiciosos en la práctica nosotros solamente vamos a tener que renovar una sola vez esta autorización de residencia por arraigo social ¿vale? solamente una vez porque ya a los dos años vamos a poder pedir nuestra nacionalidad española chicos esperamos que en este espacio del día de hoy hayamos podido aportar un poco más de claridad a él podido darle seguridad dado información de calidad de que tú regularizarte mediante una el ejercicio de una actividad por cuenta propia mediante la actividad de trabajador autónomo es otra vía de regularización que tienes a la mano con la nueva reforma que estamos esperando a partir del 12 de noviembre si todo sale bien ya los tres años van a rebajar a dos años y vas a poder regularizarte sabemos que es una opción que no es para todos pero sí para muchos porque Colombia se tiene por ser un gran emprendedor se tienen cifras oficiales que Colombia es la segunda nacionalidad con mayores trabajadores autónomos en España la segunda tiene más de 400 mil trabajadores por cuenta propia así que eso quiere decir que el gobierno se distingue por ser una persona de raca una persona emprendedor una persona que se vale por si misma así que piénsate muy bien planea muy bien si te viene bien emprender si quieres emprender o si ya estás emprendiendo si ya estás realizando una actividad por cuenta propia pues que sepas que lo puedes hacer de manera regular de manera planificada que te puedes regularizar por ese arte oficio profesión que tienes si eres pintor si eres evanista si eres artesano si trabajas el cuero si trabajas la cerámica cualquier otro tipo si eres diseñador de modas si eres peluquero si sabes temas de esteticismo manos cejas todo esto podrás regularizarte a través de esa actividad de trabajo por cuenta propia podrás regularizar tu situación administrativa acá en España entonces esto es todo por hoy chicos si alguien tiene alguna duda alguna inquietud tenemos cinco minuticos para resolverlas si alguien tiene por ahí alguna inquietud bien pueda nos quedan cinco minuticos me dicen les agradezco infinitamente la asistencia de hoy recuerden que igualmente esta presentación va a quedar guardada en nuestra plataforma Moodle si conoces a alguien que esté interesado en regularizarse por esta vía y si crees que esa información es de provecho para esa persona no dudes en compartirla en darle link de inscripción para que pueda tener acceso y pueda ver esta sesión de hoy grabada y animarse a emprender de manera regular sabemos nos hemos dado cuenta por dos grandes ferias que se han hecho acá en Cataluña la primera de ellas en el mes de agosto en el arco del triunfo en Barcelona donde alrededor del 90% una tasa muy alta de personas que asistieron y que estaban trabajando allí eran personas que no están regularmente administrativamente regular también hubo otra feria de emprendimiento en Paragona donde también habían muchas personas emprendedoras hermosas ellas que también no están administrativamente regular que ya están trabajando con su emprendimiento y que sepan que tienen una opción de regularizar su actividad y puede aportar y devolver su grano de arena a este país que de alguna u otra forma les está dando la oportunidad de salir adelante nuevamente muchas gracias al consulado de Colombia en Barcelona y al programa de Colombia nos une por brindarnos este espacio que podamos nosotros compartir experiencias información y podemos ayudar entre todos a poder hacer un trabajo colaborativo entre todos agradezco mucho voy a dejar de compartir un rato a ver si se animan chicos quien se anima a prender la cámara unos cinco segunditos y tomamos tomamos la pantalla la fotito de costumbre tomamos la fotito de costumbre a ver chicos muchas gracias Mónica muy amable pues bien nos fuimos así a ver ahí está muchas gracias a todos muy amable hasta una próxima que estén muy bien hasta luego gracias a ti a Dios eres muy amable todo espectacular como siempre gracias Miguel muy amable muchas gracias gracias